Nos vamos, nos vamos del campamento. Gracias por acompañarnos, gracias por todo. Nos vemos en el próximo campamento online o ojalá que sea uno real. Bueno, y acá nos vamos entonces. Hay que cerrar el campamento. Hay que cerrar, hay que dejar todo como lo encontramos. Hay que cerrar el campamento. 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 Hay que cerrar el campamento.